Música Bueno estoy de regreso, estoy super super feliz, ansioso porque estoy a punto de comprarme una cámara fílmica, o sea una cámara no de vídeo, sino grabada con los rollitos de film No sé si voy a llegar, acabo de hablar al hotel en Texas porque estoy en Miami en mi casa pero tengo que ir a Texas, entonces tiene que llegar exactamente el jueves para que el viernes en la mañana se tenga esa cámara pero estoy super super ansioso, una locurita más mía, quiero grabar este vídeo que estamos grabando que es un vídeo de Mickey Woods y J Balvin, se llama brillo el tema vamos a grabar con una Alexa, con unos lentes esféricos digital pero la cámara B que quiero usarla va a ser una cámara fílmica que esta se la voy a enseñar, para que la vean, es esta camarita hermosa una super, una pro, super, pro 814, super 8 cámara pagando 1.480 dólares, que viene siendo como unos 3.000, 3.500 pesos mexicanos 30.000 pesos mexicanos, son casi como 30.000 pesos mexicanos, 1.480 dólares por la cámara, por 4 rollos, son 4 rollos solamente, cada rollo, estoy comprando 4 me estoy gastando casi 500 dólares en 4 rollos y lo más loco de esto es que cada rollo solamente me graba 3 minutos en 18 frames 18 frames, que normalmente yo grabo en 24, es en 18 frames, así que para poder obtener 3 minutos tengo que grabar con esos, con esas opciones se grabaría en 24, creo que son como 1 minuto y medio solamente estoy tratando de sacarle lo más que se pueda que onda perros, estoy a punto de salir de mi casa voy de camino a Dallas la última vez que filmé fue hace como, creo que hace dos días cuando me compré la cámara, estaba super excited y nada, llegó el día, me voy a Texas con Roberto, ahorita lo voy a poner por aquí para que lo vean y ya en Texas está Rafael, mi asistente de dirección y Fabio la productora, así que vamos para allá vamos a estar grabando Mickey Woods, J Balvin, brillo tema super duro, super duro, me encanta ese tema y nada, ahí está mi maleta atrás mi compañera, la que lleva conmigo como 6 años, 7 años y ahí está Musa, triste porque papi se va el loco de... de riquiles de Justin me dice a la una de la tarde ahí es... tírame cuando te despiertes o sea, el tipo se cree que yo estoy dormido a la una alguien que le diga algo, por favor voy a llamarlo, voy a llamarlo a ver qué carajos quiere esta vez que vamos a estar filmando DJ No Pares Remix bueno, yo puedo hablame bueno, dime, ya hablé con mi ayer lo que pasa es que el 9 es mañana, pero no le importa si enviamos a alguien, el tío que enviamos a un camarógrafo enviamos a alguien, el mismo me dijo eso o sea, que ya no pueden esperar hasta el 20 y pico o sea, como que ella regresa el 27 o el 28, algo así y no puede grabar esa fecha pero avísame en menos de media hora si puede grabar mañana Nati entonces y yo activo a alguien mañana sería exacto, pues dale, pues déjame, déjame ir a la mina, dale dale el problema que está pasando, ya escucharon, el problema que está pasando es que ella puede grabar mañana y todos los demás también, pero yo no puedo porque como les comenté estoy de camino a Texas a grabar el video de Balvin y Mickey, algo que ella tenía listo hace más de 4 meses la fecha entonces yo no puedo decirle a Mickey y a Balvin que no porque tengo que grabar al Pan Aquiles mañana entonces el problema es que ella se va a Europa, una gira y llega hasta el 29 de este mes de agosto y la canción tiene que salir el 23, entonces es imposible llegamos al aeropuerto voy a estacionar aquí en el estacionamiento del aeropuerto ya que solamente son dos días y me conviene me dejemos traer mi carro y pagar creo que son, ahí dice, 17 horas al día aquí en el mes del aeropuerto directores mexicanos este es el aeropuerto pues está ay Dios mira, llegó la navidad vamos a ver esto oh stickers y todo Daylight 250 50 te lo dije Si yo lo busque lo que tu me mandaste a la 250 A ver a ver a ver En verdad tengo muchas de estas Clary mira Motion Picture Kit Yo creo que eso es para mandar Si Cuando mande Happy Kit Muy bien Mexican Restaurant Luego de ya tener aquí la Super 8 Ya tenemos Estamos aprendiendo a manejarla A ver esta va más feliz ¿Qué ha dicho? ¿Estás bien? Eso lleva a tu proceso Entiendo Ya se sube rapa y con 12 grados Yo soy Y la chino y nada Hola 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 ¿Dónde estamos? ¡Fuquí, fúu! ¡Fuquí, fúu! ¡Fuquí, fúu! ¡Si, vejando el escenario! ¡Fuquí, fúu! ¡Fuquí, fúu! ¡Fuquí, fúu! y ya y ya